Cambiamos de tema porque la Asamblea Nacional contempla reactivar la planilla 172 en medio de la pandemia por el coronavirus. Lo que más se sabe, para no decir lo único, son causas de corrupción, es poca transparencia, poca rendición de cuentas. Las alarmas se activaron en el órgano legislativo tras el resurgimiento de la planilla para personal transitorio de servicio profesional por 726 mil dólares para la vigencia fiscal 2021. A esto se le suma medio millón para gastos de bebidas y alimentos. Los diputados de la Asamblea Nacional no debemos contratar personal para funciones ajenas a las que la constitución con claridad nos establece. El problema es que tú estés contratado y no estás haciendo tu trabajo, o estás trabajando en una cosa que no te corresponde, o estás trabajando en la finca de alguien. La gestión del diputado Marcos Castillero está en el ojo de la tormenta por incrementar el presupuesto a 107 millones de dólares. La duda que yo tengo es, bueno, va a estar la Contraloría encima cuando se reactiven algunas de las planillas, eso entonces está por verse. Contratar más personal creo que no es prudente, más bien lo que tiene que existir es una contención. Pero la gran pregunta es, ¿a quiénes contratarán en la planilla 172? La cual se denominó en su momento botellas legislativas. O usted se fija en la planilla y usted se dará cuenta que hay también exlegisladores, exdiputados, yo no entiendo qué hacen allí, yo nunca los veo, nunca los veo. En el pasado quinquenio diputados, opositores y oficialistas fueron denunciados a causa del mal uso de la planilla 172 por delitos contra la administración pública, orden económico y blanqueo de capitales. Félix Antonio Chávez, Econimus.